Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy volvemos con la serie de mejora a tu ajedrez en Endymion CESLAB, donde agrupo todo tipo de consejos de entrenamiento, de juego y de situaciones de juego para ustedes, mis suscriptores, para que tengan los mejores resultados en sus partidas. Hoy vamos a ver un concepto muy bonito que es el cómo identificar y llegar a posiciones donde tú quedas con un buen caballo contra un alfil, que es malo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de un ejemplo y a través de una apertura. Es algo muy útil en el ajedrez cuando tus aperturas no van en torno a órdenes de jugadas, sino a ideas específicas. Y por ejemplo, el dragón hiperacelerado, que es la apertura que yo muestro en la serie que tienes arriba, se basa prácticamente en muchas ideas, una recopilación de muchas ideas posicionales que llevan un repertorio completo, confiable y muy sólido para jugar con negras contra peón rey. Entonces, si lo quieres aprender, ya te dejé la serie, ahora te dejo el vídeo introductorio arriba. Así que empecemos con la partida. Se juega E4, C5, una siciliana, el dragón hiperacelerado, KBF3 y G6. Como te muestro en la pantalla, la idea es poner muy rápido nuestro alfil en G7. Y bueno, lograr tener una gran presión sobre esta diagonal que está expuesta en pantalla. Así que bueno, nuestro rival juega D4. Peón por, caballo por D4, caballo C6, un desarrollo normal de las piezas. Alfil E3, caballo F6 tocando el punto E4, que está indefenso por cierto. Caballo C3, alfil G7, alfil C4. Y llegamos a una posición donde hay que tener cuidado. Obviamente, si quieres jugar esta apertura, tienes que saber, disculpen ahí, alfil C4. Tienes que saber que hay que jugar aquí obligatoriamente D5. ¿Por qué? Porque si jugamos D6, por ejemplo, nos juegan F3, enroque corto y dama D2. Y estamos en lo que se conoce como el ataque yugoslavo. Cosa que como jugadores de dragón hiperacelerado queremos evitar. Así que bueno, dama A5 es una muy buena jugada porque obliga a enroque corto. No me voy a detener para explicar por qué esto obliga a enroque corto. Pero si lo quieres saber con más detalle, te recomiendo el video que está arriba, donde profundizo bastante. No solo en estos trucos que existen si no se juega enroque corto, sino en el plan que te voy a mostrar qué pasó en la partida. Así que bueno, enroque y alfil B3. Llegamos a una posición muy conocida para las personas que han visto mis videos. Y bueno, creo que no he puesto en contexto esta partida. Esta partida la jugué yo en un blitz hace muy poco contra un jugador. Digamos que decente en chess.com tiene 2212 puntos de elo. Diría yo que en elo fee de blitz debería tener entre 1800 a 1900 puntos. Normalmente se restan 300 puntos de tu elo en línea para encontrar más o menos tu elo real. Y bueno, un jugador decente no es el mejor, no es el peor. Pero es una persona con la cual puedo demostrar mi punto. Que este tipo de aperturas que son muy conceptuales son muy útiles a nivel amateur. ¿Por qué? Porque nos dejan posiciones que conocemos más que nuestro rival. Así que bueno, después de alfil B3, yo juego D6 amenazando caballo G4. Muy bien. H3 y alfil D7 desarrollando nuestro juego. Preparando un cruce de torres a C8. ¿Quién quita? Y bueno, aquí nuestro rival juega F4. Esta apertura está muy bien explicada en el video que te dejo arriba. Y deja en entredicho el inicio del plan que queremos realizar. Y es un orden de jugadas muy sencillo. Miren que con F4 el punto de 4 va a quedar un poquito más débil. Así que vamos a intentar atacarlo. Jugamos caballo D4 ganando un tiempo, ¿no? Porque estamos capturando una pieza. Nuestro rival juega alfil por D4. Y nosotros jugamos alfil a C6. ¿Cuál es la idea? Muy sencillo. La idea es jugar alfil o caballo por E4, ¿no? No hay mucho lío ahí. Sabemos lo que queremos jugar. Y nuestro rival sabiamente juega D2. Una muy buena jugada. ¿Por qué? Porque, bueno, defiende el peón. Y al mismo tiempo conecta las torres, ¿no? Terminando así su desarrollo. Y bueno. Aquí no es el tema central del video. Pero todas tus jugadas tienen que ir encaminadas. Hacia esa armonía de piezas que quieren, ¿no? Entonces, yo quiero presionar este peón aún más. Y al mismo tiempo activarme en el flanco de D2. Pues juego B5, ¿no? Buscando un B4 en algún momento. Y un caballo por E4. ¿Quién quita? Si este caballo se quita, por ejemplo, a B1 o a D1. Uno nunca puede desmeritar las posibilidades de que nuestro rival se equivoque. Nuestro rival juega a torre a D1. Que es una jugada que, bueno, pone una torre en una buena posición. Y tal vez con un E5 esta torre quede bien ubicada en una columna abierta. Bueno. Nosotros aquí jugamos B4. Para, bueno, jugamos B5 para jugar B4. Ganar espacio en el flanco de dama. Y en algún momento buscar que este peón quede débil. Obviamente nuestro rival no va a permitir que eso pase y juegue el caballo por D5. Y aquí entra el tema central de nuestro video. Que es cómo saber cuando uno juega en una posición donde puede llegar a ocurrir una situación de caballo bueno contra el filmario. Entonces, obviamente yo lo sé porque esta apertura la estudié por mucho tiempo. Y bueno, incluso hice una serie de videos. Y yo sé que después de alfil por D5 las cosas son muy buenas para mí. ¿Por qué? Porque miren que este alfil, bueno, el blanco no quiere cambiar piezas porque secaría mucho la posición. Entonces lo más normal es comer con peón y abrir la posición. Pero esto deja este alfil bastante mal. Así que bueno, por esta, esta es la lógica del alfil por D5. Y es el tema central. Buscar estas posiciones, ¿no? Alfil por D5 y peón por D5. Ok, tiene una presión acá. Pero a cambio yo llego a esas posiciones que ya les hablé. Que son de caballo bueno contra alfil malo. Obviamente este es el alfil malo. Y este es el caballo bueno. Entonces, señores. Esta es la posición que yo les quería demostrar. Aquí nos vamos a quedar un ratito y vamos a analizar. Y vamos a empezar con un paso a paso. Para ustedes jugar esta posición y sacar la mayor ventaja posible. Usted tiene que buscar que este alfil desaparezca. Parece mentira. Este alfil nunca lo quiere desaparecer usted del tablero. Pero en estas posiciones del dragón hiperacelerado. Cuando llegas a un caballo bueno con alfil malo. Este alfil de casillas negras. Protege las casillas potenciales del caballo como son C5. Y si te juegan F5, E5. Así que bueno, hay que eliminar este alfil. Y a su vez defender nuestra única debilidad que es el peón de E7. Yo empiezo defendiendo el peón porque bueno, la dama está presionando. Y bueno, nuestro rival juega F5. Y ahí empezamos a ver que tenemos una cierta ventaja. ¿Por qué? Bueno, nuestro rival va a intentar abrir estas columnas, ¿no? Para atacar nuestro flanco de rey. Pero esta casilla va a ser muy débil. Y yo la voy a aprovechar inmediatamente con caballo a D7. Caballo a D7 busca un cambio de alfiles con rey. Y bueno, cuando él cambie para abrir su columna. Nuestro caballo va a entrar en E5 y va a proteger F7. Que es el único punto débil de la partida. Así que bueno, peón por. Peón por. Muy bien, estamos defendiendo. Estamos defendiendo, no, pero estamos preparándonos para defender ese punto con caballo E5. Dama F3. Y obviamente nosotros jugamos la intermedia. Alfil por D4. Jaque. Tiene que comer. Y caballo E5. Muy bien. Llegamos a caballo E5 que protege F7. Espectacular. Este caballo es inamovible. A no ser que nuestro rival decida en algún momento sacrificar la calidad. Porque esta alfil jamás va a poder comer este caballo. Eso es obvio. Así que bueno. Dama E3. Tal vez poniendo un ojo en H6 y un torre H4. Ahí no hay que dejarnos hacer eso. Vamos a. Reis G7 que en algún momento puede traer una torre a esta columna. Y defendernos. Torre. D F. D D a F4, perdón. Presionando sobre. Sobre F7. Torre de AC8. Tomando la columna. Uno nunca sabe cuándo puede ser útil. Puede haber un traslado de torres. Vía C5 a D5. Puede haber un caballo C4 en algún momento. Esta torre siempre es útil en esta columna. Dama D4. Y aquí viene tal vez mi único error en la partida. Bueno. Error grave. Hubo bastantes imprecisiones cuando analicé la partida. Pero este tal vez es el error grave. Donde. No me doy cuenta y jugó Dama C5. Pienso que estoy solucionando todo. Porque estoy pinando la Dama al Rey. Pero no me doy cuenta que mi caballo está pinado a mi Rey. Entonces obviamente aquí existía el detalle táctico. Torre por F7. Me di cuenta en la partida. Es cuando después de jugarla. Y dije hombre. Ojalá no se dé cuenta. Gracias a Dios no se dio cuenta. Pero esto no le quita mérito. Pues a la idea central del video. Que es mostrar. Cómo un caballo puede ser muy fuerte. Contra un alfil que no lo es tanto. Y aparte de eso. Cómo producirlo. Generar un cambio en D5. Y ubicar el caballo en E5 o en C5. Bueno. Mi rival no juega torre por F7. En realidad juega Rey H2. Y yo no lo pienso dos veces. Cambio ese caballo. Esa Dama por mi Dama. Dama por Dama. Torre por Dama. Y A5 defendiendo nuestro peón de B4. Muy importante. Juega torre F a F4. Tal vez buscando una activación por aquí. Tal vez buscando un C3 o un A3. Para presionar B4. No es una mala jugada. F6. Esta jugada a mí me gusta hacerla bastante. Alguna vez se la vía Magnus Carlsen. En una posición no igual. Pero muy parecida. Donde reforzamos este punto. Tal vez debilitamos esta casilla. Pero nos preparamos para jugar. Torre H4. Doblarnos acá. Y buscar un G5. Y después un G4. Es una posición bastante temática. Alfil A4. Está buscando esta casilla en algún momento. Muy bien. Torre H8. Buscamos activarnos. Torre F2. Y bueno. Torre F2. Busca defender. Defender C2. Y buscar un movimiento del alfil. No lo veo muy posible todavía. Pero bueno. Es respetable. Y es un buen plan. Yo juego torre C4. ¿Cuál es la idea? La idea es que cambiar piezas a mí me conviene. Porque este caballo gana aún más fuerza. Y lo que no se da cuenta mi rival. Bueno. Se dio cuenta en la partida. Pero tal vez no se hubiera dado cuenta. Es que si quita la torre por ejemplo. Hay un detallito táctico con caballo. A G4. Vamos a mostrar. Torre D2. Viene caballo G4. Y me gano la calidad. ¿No? Porque este peón está apinado. Así que ese era mi truquito. Obviamente mi rival. Tomó la torre. Después de torre C4. Juega torre por C4. Pero caballo por C4. Me da mucha iniciativa a mí. Porque ya estoy pegando aquí. Mi caballo va a volver a E5. Y va a ser el rey en la partida. C3. Para defender el peoncito. Yo juego. Caballo E5. Miren que estoy amenazando todavía. Este truquito que les mostré. ¿No? A torre y a rey. Pero obviamente mi rival se da cuenta. Y juega rey a G3. Yo juego peón por. Para debilitar un poquito la estructura. En el flanco de dama de mi rival. Peón por. Y yo juego torre C8. Tocando este peoncito. Él juega torre C2. Y yo juego torre C4. Es una idea bastante básica. ¿Cuál es la idea principal? Pues activar nuestra torre. Tocar el alfil. Y en algún momento. Buscar un torre C5. Ahora sí. Para atacar este peón. No parece la gran cosa. Pero me gusta mucho esta jugada. Porque es bastante. Polifacética. Bueno. Alfil a B3. Lo que me esperaba. Y torre a C7. No tengo fan de ponerle C5. Tal vez quiero poner ese caballo ahí. Para jugar a 4. Y presionar aún más la posición de mi rival. Torre C7. Es una jugada tranquila. Que le pasa la mano a mi rival. Y dice. ¿Qué vas a hacer? Mi rival juega a 4. Que es una jugada bastante dudosa. No me gusta esa jugada. Yo juego. Caballo de 3. ¿Cuál es la idea de caballo de 3? Pues la verdad. Buscaba caballo de C5. Para en algún momento. Atacar este alfil. Y atacar este peón. Y bueno. Este peón se pierde. ¿Por qué? Porque. Por ejemplo. Les voy a mostrar. Que mi rival juega algo. Bastante efímero. O inocuo. Yo juego caballo de C5. Atacando el alfil. Y bueno. Si quita el alfil. Por ejemplo. A 2. Me como el peón. Y si no lo quita. Sino que lo defiende. Que es la otra opción. Pues jugamos acá. Y es partida. Porque. Si el alfil se quita ahora. Pues pierde la torre. Entonces. Era el truquito que había ahí. Era prácticamente inevitable. Y bueno. Mi rival. La verdad aquí. Es donde se equivoca realmente. Y juega rey F3. Bueno. Obviamente después de rey F3. Viene caballo a E1. Jaque. Y. Ok. Es partida. Porque. Viene rey aquí. Pero. Me como esto. Torre por C3. Alfil de 3. Torre a 3. Si la partida se acaba. Porque este alfil está apinado. Este peón se va a perder. Y este peón corre mucho. Y tengo calidad de más. No hay mucho que decir aquí. La verdad. Pero una partida que ilustra lo que les digo. No solo el concepto. Que es. Caballo bueno contra elfil malo. Sino. Lo importante que es tener un repertorio. Que refleje tu estilo. Porque yo soy un jugador posicional. Y esto. Más posicional no puede ser. Uno. Y dos. Que te permita tener planes claros. Que no sean posiciones muy complicadas. Muy tácticas. O. De mucho análisis de computador. Que no te deje ver. El. Gran paisaje de la posición. Que sea muy fácil de jugar. Si buscas posiciones difíciles. Por lo menos a. A nivel amateur. Va a ser bastante difícil. Entonces. Bueno. Estas son mis recomendaciones. Vamos a devolvernos aquí. Al momento crítico de la partida. Cuando juego alfil por D5. En la jugada número 15. Para mí. Y. Bueno. Resumirles. Alfil por D5. Y torre 8. ¿No? Defiende este peón. Y luego. Queda expuesto el plan nuestro. ¿No? Y es muy bonito. Y es muy conceptual. Que. Vamos a cambiar este alfil. ¿No? Por ejemplo. Que nuestro rival no juegue esta. Y nosotros juguemos aquí. Y se cambia. Y todo quede. Prácticamente como lo dejamos. Y es una posición muy conceptual. ¿Por qué? Porque. Aunque perdimos nuestro fuerte alfil de G7. Estamos ganando. Con el caballo. Bastantes puntos de acceso. En las casillas negras. Ustedes saben que cuando. Se pierde un alfil de un color. Normalmente esas casillas. Pueden sufrir en un futuro. Porque. Si te quedas con el otro alfil. Como es el caso. Todas las casillas negras. Van a ser débiles. Y miren. Todas estas piezas. Todas esas casillas. Perdón. Que. No pueden ser defendidas. Con peones. Solamente pueden ser defendidas. Con piezas. Y solo quedan piezas mayores. Para hacerlo. Lo cual. Acentúa. Aún más. El poder de caballo. Ya sea. En una casilla negra. Irradiando poder. O en una casilla. Blanca. Apuntando a casillas negras. Entonces. Se vuelve. Un virus. Como lo llamo yo. En mi serie. El dragón hiperacelerado. Así que bueno. Esto era lo que yo les quería mostrar hoy. La verdad no es más. Es. Para que ustedes tengan. Un concepto más al momento de jugar. Muy fácil de aprender. Muy fácil de aplicar. Y aparte de eso. Que bueno. Darle un poquito de promoción a mi serie. Porque. Mi serie. Más que ser una serie de aperturas. Es una serie de planes. Es una serie de medio juego. Y es una serie. Para que tú. Adquieras. Un nivel diferencial en el juego. Para que entiendas un poco más el ajedrez. Y para que vayas haciendo ese repertorio. Que cualquier jugador fuerte necesita. Así que bueno. Sin nada más que decir. Me despido. Este es el video de hoy. Espero pronto terminar la serie. Del dragón hiperacelerado. Y avanzar lo que más pueda. En la serie de escalando la montaña. Que te la dejo en el principio de este video. Para que la veas. Y bueno. Sin nada más que decir. Ahora sí me despido. Chao chao. Que tengan un buen. Fin de semana. Y bueno. A seguir jugando. A seguir mejorando. Los quiero mucho. Chao chao.